¿Le gustaría un Ford Sierra cero kilómetro totalmente en cuotas? Plan Óvalo lo hace posible. Consulte a Interlados Oconor 1060. Transmite LU 93 TV Canal 6 Bariloche y sus repetidoras. Desde San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, República Argentina. Guarnición Bariloche, buenos días. ¡Al hombro! ¡Fuerza! ¡Al señor jefe de la guarnición militar! ¡Bariloche! ¡Pita derecha! La guarnición del ejército con asiento en la localidad hoy reúne sus efectivos en este lugar para cumplir con la actividad más importante del año militar. Porque el hombre, a lo largo de su existencia, asume diferentes compromisos. Pero sólo una única vez se juramenta. Y además, se juramenta a darlo todo, aún la vida si fuera necesario y cuando la patria se lo demande. Por todo esto, queridos soldados, les voy a tomar por una vez y definitiva el juramento. soldados de la Escuela Militar de Montaña y de la Compañía de Ingenieros de Montaña 6, ¿juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí, muero! ¡Sí, muero! Mirá, yo no soy ninguna figura relevante, nada más que el jefe del área de lo estrictamente militar de acá, no área sino del cuartel. La figura militar de acá no tiene ninguna otra responsabilidad que lo estrictamente militar. ¿Te das cuenta? Sí, entiendo. De todas maneras, podríamos que sea conversar del tema así extraficialmente. Sí. Si usted no tiene conveniencia. Sí, sí, sí. Y un poco la inquietud mía de planteárselo a usted, es porque se ha podido saber que la gente que intervino en este hecho tuvo vinculación con la guarnición local. Concretamente se han visto los autos que intervinieron dentro del Ejército. Entonces un poco la inquietud mía era poder ver qué es lo que se hace, qué es lo que hace, cómo son los mecanismos dentro del Ejército para investigar un hecho de esta naturaleza, como, o sea, ante la constatación de esa información. Yo he oído comentar, porque conozco gente en la ciudad, que desapareció mucha. He oído hablar a título totalmente personal, he oído hablar. Además, ha sido un episodio suficientemente sonado en varios años como para conocerlo, ¿no? No conozco detalles. No conozco detalles. Lo que sí sé es que todos los casos de ese tipo de circunstancias o los han investigado o están siendo investigados en los niveles de justicia, en fin, en todos los... Claro, pero la consulta mía iba un poco así, digamos, al marco de la cuestión de justicia. Si por una cuestión interna del Ejército en ese caso no corresponde una investigación. No sé por qué ese tipo de acciones no las llevamos acá para nada. No las necesitamos nosotros acá. Pero si se constatara evidencia de que por ir a la escuela, por ejemplo, hubiera podido tener alguna vinculación. Toda orden que venga, viejo, relacionada con cualquier tipo de actividad se hace puntualmente. Desde allá. Y cualquier tipo de novedad que hubiera de ser en ese sentido, lógicamente, lo primero que corresponde es informar para que se resuelva lo que es pertinente, ¿no? Pero no... He oído, he oído conversaciones. He escuchado la radio, por fin. Leo los diarios. Claro. Pero no... ¿Pero usted no escuchó comentarios de que hubiera podido ser gente de la Escuela Militar de Montaña o que estuviera implicada en el caso? En verdad ese tipo de comentario, así estrictamente y tan así como vos lo marcás, nunca lo oí. Nunca lo oí. Y no tengo ningún motivo para decir nada. No. Existe de manera clara una dificultad creciente consecuencia del largo tiempo transcurrido en las investigaciones con el consiguiente retraso en la asignación de responsabilidades. Las causas de este retraso son variadas. Pero lo cierto es que se está afectando de modo directo tanto a las víctimas de la represión ilegal como a un número considerable del personal de las Fuerzas Armadas que experimenta dudas acerca de su eventual situación procesal. En este último sentido, y en el marco de las reflexiones que les he hecho esta noche, pensando en la salud de la República y en la necesidad de construir en la Nación, creemos necesario no solo agilizar los trámites judiciales, sino también poner un plazo que luego de todo el tiempo transcurrido evite que continúen indefinidamente, pesando sobre miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, una suerte de sospecha interminable. Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación. Gracias.